Y su guachana bonita Ese es buen lacho ¡Esta! ¡Salvo, Guarabria! ¡Para Félixas y Guarabria! ¡Salvo, Parabria! Tu cabello es el sueño de mi vida Tu sonrisa, flor de luna dulce niña ¡Qué bonita cuando toquen las caminas! ¡Qué ternura es tu voz que me fascina! Rayito de sol, un sueño de amor Me permita dar tu magia sensual Con solo mirarte te inspiro por ti Y mi corazón quiere amarte más Ay guachana bonita, te canto de cienita Quiero besar tu boquita, hablemos de amor Ay guachana bonita, te canto de cienita Dame una miradita, hace tu necesidad Zapatería bravo Ay guachana bonita, te canto de cienita Quiero besar tu boquita, hablemos de amor Y con cariño, zapatería bravo Para los zapatitos bravos Ok, pronto Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Super Cable Canal 3 También estamos por Canal 11 en Huancayo La red exactamente Y a nivel internacional por Virtual Televisión Vamos a conversar hoy sobre una temática bastante provocativa En especial a la hora del mediodía La gastronomía Y para eso tenemos a nuestro invitado Que está siendo nominado para nuestra próxima distinción honorífica A realizarse aquí en la ciudad de Lima Él se llama José Fabricio Martín Mejía Salinas Y tiene, a pesar de su corta edad Pues tiene una experiencia ya muy vasta en torno a lo que significa esta temática Y también otros temas de los cuales está Tal vez empapado Debido a su ubicación geográfica Se encuentra en la provincia de Guaura Acá por Huacho, cerca a la capital peruana Haciendo también trabajos a nivel de lo que viene a ser una gobernación Como teniente Dentro de lo que significa esta manera de poder llegar a nuestros pueblos olvidados A nivel de nuestro país Y es importante pues que también existan No solamente Funciones remuneradas También hay algunas que son ad honorem Y esas precisamente tienen que ver con la identificación Con el pueblo, con las actividades Con el progreso de la gente Que requiere De algunos intercomunicadores válidos Que mejor que tener gente que esté detrás de toda esta circunstancia Que a veces la prensa no lo refleja Porque estamos imbuidos en el escándalo En el amarillismo En temas bastante triviales Y cuando se trata de temas de fondo De cómo andan nuestras comunidades Pues es bien difícil encontrar respuestas Solo en temporal de tragedias Para tal vez dar a conocer alguna cuestión de escándalo Pero cuando se trata de hablar de cosas positivas Es bien difícil Es complicado hacerlo Pero vamos a aprovechar que tenemos a José Fabricio Martín Tres nombres tienes ¿Cómo te dicen? ¿Fabricio, José o Martín? ¿Con cuál te quedas? Bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias a los amigos de Virtual Televisión Por esta bonita entrevista Que se está desarrollando en este prestigioso canal Bien, a saludarlos De aquí de la provincia de Guaura Distrito de Huacho Mi pueblo es Amay Que está a cinco minutos de Huacho Bueno, mi nombre es Tengo tres nombres Como dice Elena ahí Pero son más conocidos como Fabricio Mejía Yo me sienteño aquí En Amay En Huacho Como director de la Cámara Astronómica Turística Del Perú De la filial de Huacho Y también a la vez soy su autoridad Nuevamente electa Como teniente gobernador Del emprendedor pueblo de España Hemos venido trabajando En dos oportunidades Como teniente gobernador Durante la pandemia del COVID-19 En donde se presentó muchos problemas De salud en nuestra jurisdicción En nuestro pueblo La cual afrontamos con mucha decisión Y firmeza Desarrollar la política pública Que nos daba el Estado Para poder proteger a nuestros ciudadanos Y con ello pues Tener una política de prevención Frente a esta pandemia Que azotó todo el mundo Pero que nuestro pueblo Fue muy voraz En el tema de poder Tener fallecido Durante toda esta pandemia Pero aún así Con todo ese Con toda esa carga Pública Se puede decir así Porque el ciudadano El vecino Que te exige Hemos desarrollado Pues muchas Actividades En bien de la salud Y la prevención del COVID-19 Ahora soy nuevamente Desde el mes de noviembre Soy nuevamente Teniente gobernador de AMAI Estamos viendo El jefa De poder Colocar a AMAI Como lugar O un destino turístico Reconocido por Perú Nosotros tenemos Dentro de nuestra gastronomía La Deliciosa sopa huachana Que es un ícono De la provincia de Guaura El ceviche de pato El picante de cuy El lechón al pozo Que son manjares Propios de la provincia de Guaura Y que fueron Originarios de AMAI Y nosotros estamos pues Como cámara gastronómica Turística del Perú Tratando de revalorar Estos potajes A través de los Emprendedores Dentro de nuestro equipo Tenemos Jóvenes Que son madres de familia Que son sustentos De su hogar Y que ellas pues En diferentes ferias Dentro de la provincia de Guaura Y de la región Lima Provincias Participan llevando Los mejores manjares De nuestra provincia de Guaura Hacia todos los Los Turistas Visitantes Y amigos Que se acerquen A probar pues La tradicional Y recomendada Sopa Guachana El picante de cuyes El ceviche de pato El lechón al pozo Que son Diferentes Diferentes Platos típicos Y a la vez también Los dulces Como es el picarón De yuca El picarón de harina El arroz Zambito Y los diferentes Postres criollos Que tiene nuestra provincia También los elaboramos Acá Pero sobre todo El picarón de yuca Que es pues Originario De Guachó Aquí En la provincia De Guaura Coméntanos Fabricio Cómo es que te inicias Cómo te inclinas Hacia la gastronomía Es tu mamá Por lo general La madre Debe ser la que Seguramente impulsa Hacia aquello O cómo es que nace Tu inclinación gastronómica También el país Se acomoda Mucho Porque últimamente Pues lo que más se ha vendido Es hablar de la comida peruana Y quizás por ahí Eso también te llamó la atención ¿Cuál fue el factor clave Tú crees Para que finalmente Te inclinaras Por la gastronomía? Mira Yo en sí He estudiado Derecho y ciencias políticas Aquí en la Universidad Faustino Estamos nosotros Siempre Llevando cursos De A la vanguardia Del derecho De las leyes Pero el tema De la gastronomía Es un Es un Ámbito Que lo tomé Como un foby Para poder Para poder Este Promover Las Artes culinarias De nuestra De nuestra ciudad Esto Yo me dedico A hacer picarones Soy prácticamente Picaronero En el tema De gastronomía Pero esto Hace cuatro años Atrás Por una tarde De reunión familiar En donde Comenzamos Con la familia Con las tías Con la mamá A rayar yuca A zancochar El camote Amarillo Y comenzar A mezclarlo Y freírlo Y por ahí Salió Pues una cantidad Considerable Que ya no Abastecía Ya no Pues este Era para toda Familia Si no Si éramos Cuatro o cinco Salió como para veinte La emoción De ese momento Lo coloqué En el Facebook En mi Facebook Y puse Se venden Picarones De yuca Entonces Comenzaron Comenzaron A pedirme A solicitar Entonces Esa tarde Del primero De septiembre De hace cuatro años Atrás Comencé A hacer Delibes Con una miel Natural Con una miel Tradicional Que es la miel De hoja De higo ¿No? De chancaca La miel de chancaca Aromatizada Con hoja de higo Y comencé A vender Los excedentes De esta Preparación Que había hecho ¿No? Entonces De ahí Nace De esa experiencia Que fue para mí Bastante Exitosa Se puede decir Nace La marca Picarones Del Tata Yo Soy el dueño De Picarones Del Tata A la larga Estamos Estamos vendiendo ¿No? Los picarones De yuca Y de harina Pero ya Conforme Ha pasado el tiempo Hemos Hemos Este Innovado En el mercado Ya no tenemos Solamente una sola miel Tenemos mieles De sabores Por ejemplo De maracuyá De arándanos De mora De durazno De fresa Tenemos mieles También de afrodisieca Que es de rosas Tenemos miel De pisco sour Tenemos También otros dulces Que estamos vendiendo Tradicionales de guacho Como es el dulce De camote Que no es el camotillo Sino es el camote El dulce de camote Cortado Como papas fritas Y se Elabora con Miel de chancaca Y esto nos hace Pues este Estar un paso Siempre delante De otras personas O otras marcas Que solamente Tienen Una sola miel Nosotros El año pasado El año Dos mil veintitrés Hemos sido ganadores Del concurso Del tenedor de oro Plato innovador De dulces En la república De México En el concurso Nacional Del pulque Que se desarrolló En el mismo México México De Epe En la ciudad De México Y nosotros Llevamos el plato Allá Para poder Para poder Concursar Y a través De lo que es Concurso Concurso De platos De dulces Extranjeros Nosotros Nosotros Nos llevamos El tenedor De oro Para este Dulce Tan importante Que es El picarón De yuca Con miel De maraquillá Hemos innovado También En otras En otras Áreas Hemos tenido También un Primer encuentro De picaroneros Aquí en Guacho Organizado por La asociación De restauradores Marinos Y afines Del Perú Que es la RAMAP Que lo preside El señor Javier Vargas Grimaray Y la primera Picaronera Del Perú Que es la señora Lina Montedoro Padilla Ellas estuvieron Con nosotros Y somos Pues referentes De la picaronería Aquí en la provincia De Guaura Como en la región Lima Y tenemos También Que le habla Ha sido También Protagonista Se puede decir De muchas ferias A nivel de lo que es La provincia De Guaura Por ejemplo El festival De la Sopa Huachana Que se desarrolla En el mes De mayo En festividad Del señor En la asociación De Amay Y también Para celebrar La fiesta De San Bartolomé De Guacho Patrono Jurado De la ciudad De Guacho A la vez Tenemos también Otras ferias Gastronómicas Importantes Como es La feria De la Santa Sazón En donde Vamos a Presentar Platos De netamente Comida Para la Semana Santa Se llama La Santa Sazón Porque la feria Va Los días De Semana Santa Los días santos El jueves santo El viernes santo Sábado de gloria Y domingo de resurrección ¿No? Entonces Se llama así Hemos tenido Participaciones También En otras Ferias Importantes Del gobierno Regional En Lima De la Municipalidad Provincial De Guaura Y hemos sido También Partícipes Y promotores De la feria Del Malecón Pets Que hay aquí En el Malecón Roca De Guacho En donde Hemos trabajado Siempre Con Emprendedores No 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 Con Empresarios Que ya tienen Su Ya tienen Su Restaurante Hemos trabajado Siempre Con Emprendedores Porque queremos Formalizar A los Emprendedores De la provincia De Guaura Queremos También Darles Un mercado Y poder Hacer Más grande Su Economía Y a la vez Que ellos mismos Comiencen a Interactuar Para que Puedan tener Una economía Más solidaria Y más rentable Dentro de sus Productos Gastronómicos Que tienen Hemos hecho Convenios Con la Cámara De Comercio Y Producción De la provincia De Guaura Con la Dice Tour Del gobierno Regional De Lima Para darle Clásica Categoría A los Emprendimientos Y darle También Seguridad En la Manipulación De alimentos Para que Esto tenga Pues Tenga Pues Un mejor Acercamiento Y presentación De los productos Comestibles Al público Y a los Visitantes Y turistas Que llegan A la provincia De Guaura Decía Que En el En el Perú Todo gira En torno A lo que Significa La parte Gastronómica El calendario De acuerdo a lo que nos Escribes Pues tiene que ver Para Semana Santa Para cualquier Época del año El componente Gastronómico Eso es Una evidencia Más De que El Perú Es un país Eminentemente Gastronómico O sea Todo gira En torno A esto Incluso A la hora De De tu Explicación Pues nos Hace Entender De que Más allá De que Exista La posibilidad De que Cualquier Persona Pueda Deleitarse O preparar Algún plato También lo puede Ya comenzar A manejar Desde un punto De vista Empresarial Ahora Tú estás Más imbuido En la parte Precisamente De cómo Formalizar Cómo Hacer Empresa Gastronómica Es Complicado ¿Qué le dirías Tú a alguien Que de repente Nos está Sintonizando Y Tiene Buen Buen Sazón Y Alguna vez Ha pensado Que yo también Lo puedo hacer ¿Qué le dirías ¿Qué le recomendarías Cuáles serían Las claves Para que él Pueda Insertarse Dentro De lo que Significa Esta temática Que identifica El Perú En el mundo La gastronomía Así es Yo creo que Siempre Les he manifestado A mi equipo De trabajo Aquí en La provincia De Guaura El tema De formalizar Es necesario Porque tenemos Que aportar También Al estado Peruano Con nuestros Impuestos Para que pueda Haber capacitaciones Puedan ver Obras A través De ello Emprender No es fácil Emprender Es una Es Un poco Complicado Por el tema De que tienes Muy poca A veces Tienes muy poca Este Economía Y Y emprender Significa Pues Invertir Inviertes Tiempo Inviertes Dinero Inviertes Tu sazón Pero Es necesario De que cada Uno de los Emprendedores Se formalice Para ya No ser Emprendedores Sino ser Empresarios De tu propio Negocio Necesitamos Tener una idea De poder Aperturar Los horizontes Y poder Fortalecer La idea De negocio De todos Los Emprendedores Si tienes Una buena Sazón Tienes Una buena Dulzura En tus productos De repostería De dulces Sal adelante Que la gente Vea tu producto Que la gente Consuma tu producto Que la gente Consuma Esa Esa Sazón Esa Esa Marca Que tú tienes No te cohibas No te No tengas Temor Quizás Vas a ir Creciendo Poco a poco Por ahí Dice Un bicho Quizás No son tus Familiares Ni tus amigos Los que apuestan Por ti Pero sí Son Los vecinos O los visitantes O los turistas Que apuestan Por ti Y te respaldan ¿No? Yo creo Que es el momento De que todos Los emprendedores Del Perú Nos podamos unir Para poder Hacer crecer Económicamente A nuestra patria Que lo necesita Muy aparte De todos Los problemas Que tenga La patria El Perú A través De la economía Necesitamos Fortalecernos Necesitamos Tener una imagen Como Una nación Que ha crecido En su cultura Gastronómica Que ha crecido En su cultura Económica Y que necesitamos Que el Estado También nos fortalezca Si nos aportamos Al Estado Tenemos el derecho De pedir al Estado Que nos fortalezca Con su capacidad De Enriquecimiento Intelectual Enriquecimiento Normativo Y es el momento De poder Unirnos Todos los Envenenadores Hay muchos Jóvenes Por ejemplo Como nosotros Todos son Madres de familia Jóvenes Y el que libera Esto Soy yo Y me siento Honrado Por tener Pues un equipo Tan maravilloso De damas Que están siempre Ahí a la vanguardia De poder llevar Sus productos Tienen una sensación Extraordinaria Yo siempre les he inculcado De que debemos De tener Siempre Las capacitaciones De manipulación De alimentos De inocuidad De los productos Porque tenemos Que crecer No tenemos Que ir a esa clase No tenemos Que ir adelante Tenemos que ser Empresarios Ya estamos En un proceso De poder Formalizarnos Ante la municipalidad Provincial Estamos inscritos También ya En lo que es Este Las marcas De copy Que tampoco No es fácil Porque es un proceso Que se viene Que se realiza Dentro de un Período de tiempo Prudente Pero de que También inviertes En lo que es dinero Para poder Registrar tu marca Pero eso Te va a dar Al futuro Te va a dar Al futuro Pues una Una presencia En el estado Perugano Porque vas a poder Vas a poder Contratar con ellos Por ejemplo El gobierno regional De Lima Necesita 100 a 200 Desayunos No van a poder Contratarse contigo Si no tienes Una personería jurídica Sin que tu documento No se arregla Y que puedes Puedes participar De los concursos públicos Que te requieren De alimentación Entonces Eso te ayuda A crecer Y eso te ayuda A fortalecer También tu marca Y a fortalecer Tener presencia De tu producto Gastronómico O alimenticio Yo aquí Como emprendedor Quiero invitar A todos los hermanos Que nos ven A nivel del Perú A que no seamos No seamos Temerosos De que invertamos En nuestro futuro En nuestro negocio En nuestra cultura Y que trascendamos A través del tiempo A través de lo que Nosotros sabemos hacer Si vendes Salchipapas Si vendes Si vendes Si vendes Si vendes Si vendes No estás vendiendo Ese producto Estás vendiendo Tu marca Y tu marca Merece ser La mejor Siempre Estamos en un mercado Sería bonito Que en algún momento Podamos unirnos Para poder Exigirle al Estado También En estos momentos La seguridad La seguridad ciudadana Para nuestros negocios Y la seguridad De poder invertir En un Estado Que nos va A dar Y nos va a dar La seguridad De que podemos Seguir avanzando Porque queremos Hacer patria En el Perú Bien Bueno Es parte del Del desafío Del reto Que se tiene Pero Ya En la parte Que compete A Tal vez Los elementos En contra Que se tienen Por ejemplo Un chef Tiene que estar Probando Constantemente La sazón A la hora Que estás preparando El producto Dice que Hay un exceso A veces De producto O de De sal O de azúcar O de condimentos En nuestras comidas Y que a veces Eso puede ser Un poquito Como que Contraproducente Para la salud Y desde el punto de vista De salud ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo haces Para no tener problemas Al respecto Fabricio? ¿Qué le recomendarías A aquellos que están Imbuidos En la preparación? Escuchas Bueno Yo quiero Responder Esta pregunta Que me haces Mira El tema De la sazón Del Perú Se basa En los condimentos Que tenemos En nuestro país Hay muchos Que critican El tema De la Condimentación De la Condimentación Porque es muy alto Como es En grasas En condimentación Pero eso es lo que hace Nuestra patrimonio Nuestra gastronomía Ha nacido así Nosotros Nos dedicamos A lo que es La Elaboración De la gastronomía Nos sentimos Orgullosos De nuestra Elaboración De productos Y de comidas A base De nuestras Condimentas De nuestras Especies Que tenemos Por ejemplo Si hacemos Un ceviche De pato Que es Original De aquí De la provincia De Guaula Lo vas a Condimentar Con naranja Que es Un producto Que no tiene Otras provincias Que le da Un sabor Especial Al ceviche De pato Ojo El ceviche De pato No es Un ceviche Como el ceviche De pescado Es como Un ceviche De pollo Con cebolla Con Con Alquepadillo Que lo sirve Pues con Un arroz Blanco Y su Yuca Santochama Eso es El ceviche De pato Algo parecido Al pato En ají De guaral Pero aquí En la provincia De Guaula Pues El toque Del sabor Es la naranja Que no crece En ninguna Otra Zona Del Perú Que solamente Crece aquí En Guacho Y que Esto le da Un aumentativo Del sabor Y que A la larga Es un sabor Especial Toda la comida Peruana Está condimentada Con alto Con alto Condimentos ¿Por qué? Porque al peruano Le gusta Ese sabor Nace de ese sabor Por ejemplo Los antipuchos La champaguinita El montonguito ¿No? Tiene un sabor Especial Por la cantidad No nociva De condimentos Y a la vez También Y los dulces Al peruano Le gusta Lo dulce Por ejemplo Pues el picarón Lo ponemos Con mieles El arroz Ambito Es con Chancata Y con azúcar El suspiro De limeña Es pues También dulce ¿No? Y eso Es lo que hace Diferente A otras Gastronomías Nuestra cocina Nacional Estamos Llevando Siempre A todos Los lugares De fuera De la patria En el mundo De habitaciones De Chile De Puerto Rico Hemos participado De encuentros Nacionales De gastronomía Aquí en el Perú En donde los chefs De Estados Unidos De Argentina De España De Costa Rica De Brasil Se han quedado Maravillados Con nuestra gastronomía Y se llevan La experiencia De poder replicar En su patria Los potajes Que nosotros Hemos estado haciendo En este hermanamiento Cultural gastronómico Y allá En su patria Son verdaderamente Éxitos Gastronómicos ¿No? Esto pues De hecho Por tierra Los Este Los Dichos Los comentarios De que La comida peruana Tiene altos Índices de condimento De grasa Esto hace De que la comida peruana Sea deliciosa Sea maravillosa Y nosotros Tratamos de Aumentar esto Y a la vez También fusionar La comida Porque A estas alturas De De Nuestro De nuestro Patrimonio cultural Ya se está Admitiendo pues La comida del autor Que es bajar Un poco Los condimentos Pero sin perder La esencia Gastronómica De nuestra identidad Cultural Podrías decir Que la Canasta Básica Se ha elevado Como dicen Todos Y se ha devaluado El poder adquisitivo O sea Hay más crisis En las Economías Para Las familias Más que nada Al margen De Por ejemplo Tener un buen Trabajo O un buen Sueldo De agenciarse A la vida Como ves La parte Como está golpeando La crisis Que tanto Se Menciona A nivel De Perú Bueno Yo pienso De que La crisis Nace Pues a través De la pandemia Porque se Centró En una Recesión Económica Bastante Dura Pero El peruano A través De su Creatividad De su Talento Ha sido Pues este Ha sido Partícipe Y protagonista De la Reactivación Económica Hemos sabido Salir De De ese Hoyo Que nos dejó La pandemia Y yo pienso Aún que aún Estamos saliendo Porque La reactivación Económica No se ha No se ha Finalizado Pero a través De los Emprendedores Del Perú A través De los Pequeños Empresarios De las Eso es lo que Hace Realmente Que sea El motor De la Patria El motor Del Perú La economía Está creciendo Poco a poco Lamentablemente El Estado No ha tenido No ha tenido Pues una Política clara De reactivación Económica Lo que ha hecho Que se frene Un poco Los mercados Internos Del Perú Tampoco No se ha Repotenciado El tema De la Agricultura Que es Los productos Que se llevan Por pan Llevar Que se venden En el extranjero Ha bajado Las exportaciones Y esto hace Que nuestra Patria No venda Y no se Reactive Como debe De ser Pero Uno de los Puntos Importantes También es El factor Turístico Que le damos Al turista Que le damos Al visitante ¿Cuál es Nuestra propuesta? Lamentablemente Muy pocos Muy pocas Zonas Del Perú Tiene Productos Turísticos Tenemos lugares Turísticos Pero no tenemos Productos Turísticos Y eso Es ahí En donde las Municipalidades Y los gobiernos Regionales Deberían invertir A través de las Dicetures De la gerencia De turismo O de las Direcciones De turismo Para que cada Uno de los Puntos Turísticos Que tienen Los Pertures De los gobiernos Regionales Se invierta Para tener Un producto Turístico Y que El visitante O el turista Genere Economía Solidaria A través De la Visita De la Gastronomía Del consumo De artesanía Que es importante En nuestro Pátria Yo creo Que este es un Compromiso De todos Es un Compromiso De De a Pie De las Autoridades De los Dirigentes Vecinales De las Autoridades Locales Reactivar Si no Buscamos Mercados Para colocar Nuestros Productos Artesanales Productos Astronómicos Productos Nuestra Identidad Turística No vamos A salir Del hoy Es el Momento De poder Vuelvo A decir Es el Momento De unir Para poder Crecer Económicamente Y que nosotros Los empresarios Que somos La gran Parte Del motor Del Perú Crezcamos Crezcamos Y ayudemos Al gobierno A poder Tener Políticas Claras De Crecimiento Económico Bien Ya para ir Terminando Fabricio Que Avisoras Para este Año 2024 Tenemos Por ejemplo La cumbre APEC Que va a tener Algunos puntos Importantes Acá en Perú Como Anfitrión Va a haber Bastante Visitante Extranjero Incluso Mandatarios Que ya están Confirmando Su participación Y más que nada La imagen De Perú Hacia el mundo Una vez más Se va a ver Reflejada Desde el punto De vista Quizás Económico En intercambios De esta naturaleza Con países Del primer mundo Y también Los países vecinos Que Proyectos hay Y que Avisoras Para este 2024 Es interesante El tema De APEC Que el Perú Sea anfitrión De esta Cumbre Internacional Para nosotros Los huachanos Es Es emocionante Porque recordemos Que aquí Dentro de la región Lima Tenemos El megapuerto De Chancay Que es Un Un megapuerto Mucho mayor Al puerto Del Callao Aquí van a tratar Pues Todas las cargas Internacionales No simplemente Del Perú Sino también De Brasil De Chile De Ecuador Porque Dentro de la región Lima Tenemos El corredor Económico Huacho Churin Yanahuaca Ambo Que Está proyectado Con el Afaltado Hacia Río Duzul Esta Zona De Brasil Que va a llegar Este corredor Económico Que se inicia Que se inicia En el puerto De Huacho Y que termina Pues En la zona Del Brasil También tenemos Otros corredores Económicos Como es Guaral Guaral Chupa Guaral Cargas Internacionales Y las Exportaciones Del Perú Salgan Por la Región Lima Este Megapuerto De Changkai Va a ser Inaugurado Pues en Noviembre De este Año En la Cumbre De APEC Va a estar Pues aquí El Presidente De la República Popular China Van a estar Los La Mandataria Nacional Que es La señora Dina Boluarte La Gobernadora Regional Lima La doctora Rosa Vázquez Cuadrado Y todos Los alcaldes De la Región Lima Realmente Es prometedor Los proyectos Que están Aquí En Huacho Como En La Región Lima Pues Se abre Pues una Un horizonte Más Dentro De lo que Es El Desarrollo Económico Y Productivo De la Región Lima Tener Un megapuerto En la Primera Etapa Es Importante Huacho Está Luchando Para que El Aeropuerto De este Megapuerto Se Encuente Ubicado En las Tampas Salinas De la Provincia De Guau Entonces Estamos Luchando Por ello Porque Esta es Una Segunda Etapa Cada Proyecto Tiene Etapas La Primera Etapa Es El Megapuerto De Chancay La Inauguración La Segunda Etapa Es El Aeropuerto Del Megapuerto De Chancay Lo estamos Proyectando Para que Sea Sea Viable En las Pampas De Punta Salinas Que se Encuentran Aquí En la Provincia De Guau Eso Es Un Es Un Es Un Gran Proyecto Porque Va a Llegar Pues Turistas Nacionales Internacionales Vamos a Tener Crecimiento Económico Tanto En el Sistema Hotelero Gastronómico Turístico Vamos a Tener Más Afluencia De Economía Y Eso Es Importante Porque Nos Haga Ayudar A Crecer En Estos Ejes Económicos Por Otra Parte También Debemos Potencializar Nuestra Gastronomía Porque Ahí Van A Venir Visitantes Importantes De Se 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 Vizlumbra Un Año Positivo Y Esto Necesitamos De Que La Municipalidad Provincial De Barranca La Municipalidad Provincial De Guaula La Municipal Provincial De Guaray Tengan Una Comunidad Para Crecer Y Recibir A Esta Gran Inyección Económica Que Va A Inyectarse Desde Noviembre De Este Año Hacia Adelante Hacia Futuro Pues Las Grandes Exportaciones Las Grandes Mercaderías Van A Ser Desembarcadas Aquí En El Megapuerto Del Distrito De Chantay Que Ya Está Puesto Un Setenta Nos Han Invitado La Empresa Cosco Shipping Para Poder Visitar El Próximo Mes El Megapuerto De Changkai Vamos A Estar Presentes También Allí Y Vamos A Ver Las Potencialidades De Comercialización Y De Intercambio De Mercancías Que Va A Tener Este Megapuerto Multimodal Aquí En La Región Límpica Es Un Año Prometedor Hay Mucho Que Trabajar Mucho Proyectos Y Eso Nos Ayuda A Estudar Ciembro Porque Estamos En Vida De Desarrollo A Nivel De La Provincia De Guaura Como De La Región Límpica Bien Bien Bueno Es Importante Este 2024 Verlo Con Positivismo Y Qué Mejor Que Tener El Comentario O La Afirmación Que Nos Da Fabricio Mejía Desde El Lugar De Los Acontecimientos Muy Cerca Y A Lo Que Va A Acontecer Como Punto Neurálgico Para La Comercialización Internacional Con El Puerto De Changkai Que Va Unir A Changkai Con Changkai Es Una Unión Internacional Que Le Va La Vuelta Al Mundo Hay Coincidencia Bien Ya Para Conversando Con Un Chef Me Decía Yo Le Preguntaba En Tiempos De Crisis Hay Que Recomendar Cosas Efectivas Para Nuestra Gente De A Pie ¿Cuál Sería Tu Plato Más Económico? Y Él Me Dijo Bueno Hay Un Plato Que Nadie Lo Conoce O Pocos Lo Conocen En Perú Que Es Arequipeño Que ¿Cuál Sería El Plato Más Económico Que Le Recetarías A Aquel Hombre De A pie Que Por Ahí De Pronto Dice Oye No Tengo Estoy Sin Plata ¿Qué Puedo Cocinar? ¿Cuál Sería El Plato? Bueno Yo Creo Que Yo Realmente No Me Dedico A los Salados Pero Trabajo En El De Dulces Tradicionales Mi Fuerte Son Los Dulces Tradicionales Del Perú Los Dulces De La Colonia ¿No? Pero Puedo Recomendar Un Rico Picante De Atún Que Es El Atún Con Su Papita Sancochada Lo Aderezas Con Ají Colorado Le Echa Su Cebollita Picadita Para El Condimento Lo Fríe Lo Sofríe Le Echa El Ají Colorado Viertes El Atún En Trozos En Conserva Y Lo Lo Cocinas Con Un Pequeño Un Poquito De Albergitas Con Tomate Con Zanahoria Lo Cocinas Lo Vas Preparando Y Después Al Final No Te Dura Cinco Minutos De De La Coción Saca La Papa Sancochada La Trozas La Picas Pequeños Pequeños Este Trozos De Papa Y Lo Añades Lo Amalgamas Con El Atún Con Con Este Este Rico Este Aderezo Al Final Le Echa El Culantro Los Muebles Y Lo Puedes Servir Con Arroz Sancochado Con Arroz Blanco Arroz A la Jardinera Y Que sale Pues Un Un Almuerzo Extraordinario Aquí Lo Consumimos En Guacho Acá Tenemos Una Una Planta De Conserva De De Pescado Que Se llama Carabela Que En Lima No Lo Conoce Pero Que Te Ofrece Un Producto Excelente Y Nosotros Los Guachanos Somos Prácticamente Pan De Esta Conserva Que Se Produce En Guacho Y Siempre Hacemos Ese Hacemos Ese Para Salvar El Día Cuando No Tenemos El Espacio Para Poder Cocinar Algo Más Contundente Por Tema De Tema Vamos A la Casa Y Reparamos Esto Es Igual Se Desemeja Al Chakikán Que Es Un Prato Ancestral De Guacho Que Es Original Del Instituto De Caleta De Carcún Se llama Chakikán En vez De Echarle El Trozo Se Conserva Le Echas La Alchoveca Seca Secada Al Sol Y Lo Preparas Igual Como Lo Que Les He Manifestado Otro De Otra De Comidas Agrables También Que Se Puede Hacer Así Rápido ¿Quién No Puede Hacer Un Arroz Chaufa ¿No? Un Arrocito Que Te Queda El Día Anterior Le Pones El Ajo El Fríes El Huevo El Pollito El Trozo En Trozos Echas El Arroz Los Mezclas El Aceite De Ajon Colí La Crema De Osteón La Salsa De Osteón Perdón Y El Sillado Lo Mezclas Ya Echas La Cebollita China Y Te Extraordinario Chaufa Casero Y Que Lo Puedes Pues Almorzar Pues Con Acompañado De Un Can Frito ¿No? O De O De Una Chicha Moral O Algo ¿No? Para Que Pueda Ser Más Este Aceptable ¿No? La Gastronomía Es Es Rica No Como Hay Platos También Muy Complejos Como La Sopa Guachana Que Lleva Pues Tres Tres Tipos De Carne Lleva Pues Este Para La Preparación Lleva Salchicha Guachana Lleva Este Cebolla Lleva Tomate Lleva Platón De La Isla Se Adereza Con Machiotes ¿No? Lleva Pan Lleva Este Carne De Res De Chancho Carne De Pava Carne De Gallina Entonces Es Una Preparación Consulgente Pero Muy Compleja Y nosotros En eso Revaloramos La comida Nos une Es el único Es el único Medio En que nos podemos Arcar un chino Un peruano Un argentino Y podemos unirnos A través de la comida ¿No? Porque eso es lo que hace La gastronomía Unirnos E intercambiar Y fortalecer La amistad Que haya Entre todos Los hermanos Del mundo Bien Bien Bueno Ya agotamos Nuestra conversación Con Fabricio No sin antes La gente dice Su especialidad Es el dulce ¿Cuál sería el dulce Entonces? ¿Cuál sería El más El más recomendable? Es de los Picarones De yuca Dulces Tradicionales Dulces tradicionales Como es El arroz Sampito El dulce De camote El rampañote También estamos En lo que es Mazamorra Morada Arroz con leche Tenemos también Lo que es Picarones de harina Tenemos también La diversidad De mieles Como te dije Hace algunos minutos Miel de arándanos De maracuyá De mora De maíz morado ¿No? Los picarones Con Picarones con Frecanas Con Con quinoa Con cañigua No guandinos ¿No? Y en eso estamos innovando siempre ¿No? Llevando lo mejor Ahora tenemos Hace algunos Hace algunos meses atrás En el mes de octubre Lanzamos Nuestro nuevo producto Que es el helado de picarón El helado de picarón Elaborado con una miel Una fina miel reposada De los picarones Que nosotros elaboramos Y que estamos pues A la venta En este verano Masificando la venta Del helado de picarón Que te invito pues En algún momento A que puedas venir a Huacho Para que pruebas Nuestros productos Y que pruebes Nuestro helado de picarón De picarones Que estamos elaborando Aquí en la provincia Bien, bien Gracias Fabricio También Ahora dentro de poco Vas a estar acá en Lima En nuestra ceremonia Y seguramente Nos vas a A sorprender por ahí Con algo ¿No? De pronto Alguna cosa Que se pueda manejar Y que De larga duración Para que la gente pueda Saber de De tu exquisitez En nuestra En nuestro encuentro Que vamos a tener A mitad de semana Acá en la ciudad de Lima Bien Recuerden amigos Que todo esto es por Telestar Televisión Super Cable Canal 3 También estamos por Canal 11 La red en la ciudad de Huancayo Y a nivel internacional Por virtual televisión Desde Guaura Hemos tenido pues A nuestro hermano Fabricio Mejía Salinas Inviscuido En todo lo que es La gastronomía Y también En la parte De acercarse A las gobernaciones De nuestros pueblos olvidados ¿No? Y hacer algo por ellos Ser el interlocutor válido Más allá de un sueldo Es ad honorem Y eso vale Eso tiene un mérito Tu despedida Fabricio Yo quiero agradecer A todos los amigos Que nos están Viendo A través de este Importante Este importante canal Gracias a ti Mi estimado amigo Jorge Estoy gratamente Y altamente Congratulado Y también Agradecer A la fundación De la Universidad Hispana Por otorgarme Este importante Galardón Internacional Como es El doctor Honoris Causa Yo le agradezco Infinitamente Pero también Estoy muy agradecido Porque esto Se basa En la voluntad Del divino Creador Como es nuestro Señor Jesucristo Gracias a él Si yo no pongo Adelante De todos mis proyectos Adiós No serían Una realidad Yo quiero agradecerles A todos Y cada uno de ustedes Lo que vamos a hacer Galarronados El día 24 Este miércoles En el Salón Dorado De la Municipalidad Metropolitana De Lima Me parece Que es un premio Quizás Inmerecido Para mí Pero estoy Altamente Agradecido Por posar Su Confianza Y su Vista En este humilde servidor Mi nombre Fabricio Mejía Nos invito A la provincia De Guaura Al distrito De Huachu Tenemos una Bonita Propuesta Gastronómica Hotelera Y turística Estamos a tres horas De la Al norte De la provincia De la ciudad De Lima Y aquí vas a encontrar Pues gente hospitalaria Una bonita Gastronómica Culinaria Excelente Y una bonita Propuesta Hotelera Muy hay Mucho Mucho De poder Vanagloriarme Se puede decir así En nuestras Positividades Se ve el espíritu Hospitalario De nuestra gente Más allá de todos Los problemas Huachu Es una Potencialidad De turismo A nivel nacional Gracias a todos Y cada uno de ustedes Gracias a Telestar Televisión Gracias a ti Por tu importante Programa Y estaremos pues Dios mediante El día miércoles Allí en Lima Para poder Este importante Galardón En que Ustedes me están Entregando Siempre agradecido Y siempre Los llevo En el pecho A todos Nuestros hermanos Peruanos Porque somos Estamos hechos Para poder Transformar Nuestro Perú Nuestra patria Y seguir Hacia adelante Llevando nuestra Cultura Y nuestra gastronomía Como orgullo Nacional De un pueblo Energente Pujante Y luchador Muchas gracias Bien Bien Gracias a ti Fabricio La gente A veces dice Oye Hay que Otorgarle un Reconocimiento A la persona Pero cuando ya Se va O cuando ya Se fue O cuando está A punto de irse Y el detalle Está en eso Que no podemos Esperar El final El ocaso O sea Prácticamente Por lástima O porque De pronto Analiza su trayectoria No Tiene que ser antes Para que Desde este momento Por ejemplo Fabricio Se sienta más impulsado Y tiene mucho Que aportar Si no De qué manera Vamos a conservar El futuro Si vamos a pensar De que al final Se van a entregar Este tipo de reconocimientos De nada sirve Que te den algo Al final De nada Absolutamente Hay que darles En el momento Adecuado Para que Cuando se le Se le coloque Por ejemplo Algún Una insinuación De corrupción O de actos Totalmente Reñidos Con las buenas costumbres Pues él se acuerde De que Hay una institución Que le está dando Este reconocimiento Y enaltezca Esa Esa Recepción Honorífica ¿No? Y de alguna manera Rechace cualquier Insinuación De malas Conductas O malas prácticas Profesionales Que lamentablemente Abundan No solamente en el Perú Sino a nivel Internacional Ya prácticamente estamos En ese panorama Siniestro Que tenemos Pero hay que contrarrestarlo Con personajes Como Fabricio Creemos que Se puede Lograr el objetivo Un abrazo Un abrazo a la distancia Fabricio Nos encontramos Acá en Lima Y gracias Por contribuir Con la gastronomía Con la alimentación De nuestro Perú A la altura Del reconocimiento Tan importante Que ustedes Me están Drogando El día 24 Muchas gracias Infinitamente Gracias 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 amigos Nos estamos ubicando Ya saben Por Canal 3 Super Cable Hasta la próxima Chao Y su guachana bonita Esa es Buenacho ¡Bien! Salud Parabrian Parabénica Y Parabrian Salud Parabrian Tu cabello es el sueño de mi vida Tu sonrisa, flor de luna dulce niña Que bonita, cuando toques la camina Que ternura, es tu voz que me fascina Rayito de un sol, un sueño de amor Me preparo a dar tu magia sensual Con solo mirarte te inspiro por ti Y mi corazón quiere amarte más Ay guachana bonita, te canto de cienita Quiero besar tu boquita, hablemos de amor Ay guachana bonita, te canto de cienita Dame una miradita, hace tu necesidad Zapatería, bravo Ay guachana bonita, te canto de cienita Quiero besar tu boquita, hablemos de amor Y con cariño Zapatería, bravo Para los zapatitos, bravo Ok, vamos Grupo Ortiz Grupo Ortiz Te ofrece en un solo lugar Todo lo que tú quieres encontrar Consorcio Computelectronic Plaza SAC Donde encontrarás de todo para tu computadora Laptop, tablets Además, venta y accesorios para celulares Gimnasio Fitness Planet SAC Con máquinas modernas de última generación Para mantenerte en forma Baños, sauna, spa Aruba SAC Contamos con cámaras secas Cámaras de vapor Duchas españolas Y más Tu cuerpo y mente merecen relajarse Cancha sintética Las terrazas de Ortiz SRL Para que practiques tu deporte favorito Atención las 24 horas Grupo Ortiz Te esperamos en la avenida Nicolás Sayón 15498 AT Grupo Ortiz Porque ahora ya no existen fronteras Y gracias a la tecnología Podemos estar más cerca Y para ello Tenemos una nueva alternativa televisiva Directo a tu CPU Con el periodista Jorge Carrión Un programa especial Con invitados internacionales Desde todos los rincones del mundo Ahora en las pantallas de Telestar Televisión Canal 3 Lima Super Cable No se lo pierda Yo yo ya no llegué aabel No y no mal No 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 CC por Antarctica Films Argentina